El prefecto de Napo asistió a una reunión convocada por moradores de la comunidad balsachicta y campanacocha de la parroquia Guano. Aquí dialogaron sobre la destrucción de la vía tras la creciente del río Napo. Participando de esta reunión de trabajo con el señor prefecto, organizado con el presidente de la junta parroquial y los vocales, pues para hacer el pedido puntual que hoy hemos manifestado al señor prefecto y creo que nos ha dado oído y estamos muy agradecidos en ese sentido. El luchar contra la naturaleza es medio complicado y lamentablemente en toda la provincia se han activado las alertas de emergencia en diferentes sectores y el señor prefecto está haciendo todo lo posible, pero hoy está aquí en territorio viendo la realidad de lo que estamos en emergencia, entonces yo creo que ese apoyo que nos va a dar hoy va a salvar muchas vidas, muchas familias de los terrenos que tenemos acá y es nuestro agradecimiento fraterno para el señor prefecto y todas las autoridades que están acá presentes. Hemos venido gestionando este trabajo mancomunado, tanto GAT parroquial como prefectura, para tratar de recuperar y evitar que la vía principal que nos une a Guano con nuestras comunidades se nos pierda. Como mencionamos, no solo va a ser una pérdida de una vía, sino más bien es el daño de muchas familias que viven en este trayecto, se perderían sembríos y es algo de lo que vive nuestra gente, de nuestras comunidades. Tratar de evitar que esto se siga yendo a la vía, hacer los trabajos para poder proteger. La institución provincial prevé trabajar en el encauzamiento del río Napo, la colocación de muros de gaviones y una nueva variante como alternativa vial. Quiero agradecerle al prefecto que tiene la voluntad de trabajar y venir a territorio a ver las soluciones que se requieren para poder proteger los terrenos que están siendo afectados por el socavón del río Napo. Hemos tomado resoluciones aquí en una reunión conjuntamente con las comunidades afectadas, donde se va a realizar un muro de protección y también se va a estar realizando el encauce del río Napo mediante un canal en el sector del otro lado de la playa. Sí, efectivamente nos hemos reunido con el gobierno parroquial de Aguano, con los señores vocales y con los presidentes de las comunidades. Hemos tomado decisiones de trabajo, de apoyo en Mancomunidad para seguir resolviendo los problemas que tenemos aquí. Pues vamos a continuar con la maquinaria, vamos a continuar con los trabajos. La ciudadanía quiere que les ayudemos a proteger sus tierras, sus fincas y efectivamente nosotros desde el gobierno provincial, con nuestros aliados vamos a fortalecer el trabajo para proteger la tierra productiva que tiene Aguano. La primera autoridad dispuso a su equipo técnico realizar los trabajos inmediatos con la maquinaria del GAP provincial de Napo, con la finalidad de mitigar el daño y evitar mayores afectaciones en la carretera. Con cámaras y edición de Nelo Piedra, informa Kirly Drobo, Noticias al Día.